Hola, soy Matías Frano, piloto de Top Race Series. Bueno, desde hace cuatro carreras que corro en esta categoría. Les cuento un poquito que estoy corriendo con este hermoso auto, Ford Mondeo, motor Jaguar de 3.0. Bueno, arranqué el año 2008, compramos un FIA 600 armado. Gané un premio, yo jugaba al fútbol, así que bueno, gané un premio. Compramos un FIA 600 y el cual fuimos directamente a debutar en el Autódromo de Buenos Aires. Con una desgracia, ya que largamos y llegando a la curva 1 se nos prendió fuego el auto. Así que ese fue mi debut. La verdad que la remamos mucho. Soy de las personas que perseveran y triunfarán. No tengo ese metido en la cabeza que el que quiere todo lo puede. Nada, no sabía ni cambiar una rueda. Y ahí arranqué como mecánico. Me hice la jaula del auto, que vendría a ser los caños, la protección. Y arranqué, arranqué un campeonato de cero. Fui a la tierra, la categoría GT 900, la cual quiero mucho. La verdad que sí, costó muchísimo. Y para mí hoy en día es un sueño, ¿no? Estar acá corriendo en este equipo con estos autos hermosos. Y me costó muchísimo. Después de ahí corrí en 07, categoría de asfalto, que vendría a ser también FIA 600. Hasta el año 2016. Corriendo dos carreras al año, ¿no? Porque más no podía, ya que me lo hacía todo. Yo en el garaje de mi casa y cuando se juntaba un poquito plata se iba. Nunca fui competitivo, es la realidad. En los FIA 600. No por condiciones. Uno sabe las condiciones que tiene y yo siempre me esforcé por ser mejor. Sino por presupuesto. Acá en el automovilismo, en el zonal, el que tiene más plata es el que mejor anda, por así decirlo. Obviamente también hay que mover los brazos. Pero si no tenés la plata, son carreras de auto. No llegás a nada. Bueno, ahí surgió. Por el país, por todo el momento, tuve que vender el auto. Así que había decidido abandonar el automovilismo una vez que vendí el auto. Dije, hasta acá llegó mi carrera deportiva. Porque ya tenía 27 años y la realidad es que no tenía nada. Solamente tenía un auto y vivía para el auto. Entonces, bueno, ahí decidí venderlo. Mi novia me salió un reality de piloto, desafío motor, por Fox Sport. Me dice, inscribite, inscribite. Digo, no, ¿qué me voy a escribir ahí sobre tantos pilotos, ¿no? Tanta gente que se escribió como mil personas. Me inscribí. No teníamos ni la plata para escribirme. Eran 5 mil pesos la inscripción y no la teníamos. Así que la pagamos con tarjeta. Y fui. Fui de cara dura a probar suerte, por así decirlo. Y, bueno, lo terminé ganando. Bueno, me dieron la posibilidad de correr esta categoría. Top Race Junior, que sería una menos que esta, pero los autos son muy similares. Y tuve la suerte de debutar y hacer la pole. La verdad que fui a la carrera, la fui a disfrutar el fin de semana, al estar en un equipo, el tener mecánico, ¿no? Porque yo no tenía mecánico. El auto me lo armaba yo. Y fui de piloto, por así decirlo. Y, bueno, terminé haciendo la pole. Ahí empezaron a surgir amigos. Gustavo Álvarez, el de ANK Construcciones, que me dio la posibilidad, que fue el primero que surgió. Me dijo, hay que seguir. Hizo un canje con la estercita, otra posibilidad nueva. Después se sumó Matafugos Moreno, de Cristian Testoni. Y ahí empezamos a armar un proyecto. Nos quedaban dos carreras más en el Junior. Bueno, las ganamos, las dos tras dos. De no correr en la nada, pasé a estar allá arriba, a ser el cuco de la categoría, por así decirlo. Y, bueno, ahí llegó la propuesta del equipo este, el ABH Sport, el cual se lo agradezco eternamente. Pero ya la fecha pasada en Salta ya me mostré haciendo el uno en clasificación, terminando cuarto la carrera con muchísimos buenos pilotos, ¿no? Como Crucita, Benedictis, Perlo, Flaque, Passioni. Pilotos que tienen 200 carreras y yo tengo cuatro. Entonces yo la verdad que... Yo ya estoy hecho, por así decirlo, uno va por más. Pero la verdad que feliz con mi trayectoria. Bueno, los espero a todos el 16 de septiembre en Autódromo de Buenos Aires, 14, 15 y 16. Y como verán, el auto está muy blanco, así que si alguno se quiere sumar apoyando su granito de arena por algún sponsor, será bienvenido. Los espero a todos en Buenos Aires y que vamos por un mejor resultado.